Acto 5 Capítulo 1 Señalita Jin U.S.T.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P ¿Tienes que crees lo que viene de tu boca? ¿No? Es que es confortable, ya que nadie le hace. ¿Lieutenant? ¡No soy tu lieutenant! J.D., ¿qué haces? ¡James! Puedes guardar la espalda. ¡Vamos, vamos a sacarlo! Vamos No me impares tu, weño Wow Venga tío, bicho Móstrale un poco más que no te veo No, ahí no te veo Joder, eh Me pago bien en posiciones, me cago en mi tío Uno menos Hay más munición por algún lado No sé No Wow mierda Qué suerte he tenido Qué suerte tengo Toma edad Punto de control No ¿Qué diablos ha pasado a Jin? No sé No sé, lo cerramos más tarde Tenemos que ir a esa torre de radio Espera No parece que hay nada Sí, parece que Jin no ha venido Uh Hay batallas Estoy sin munición de todo casi Menos del Lancer ¿Qué es esto? ¿Qué haces viniendo aquí tío? ¿Qué haces viniendo aquí tío? Me lo comí con patatas ¡Ay! Me lo comí otra vez el mismo tío ¡Esto va a funcionar! ¿Qué diablos ha pasado a Jin? Solo... No sé, lo cerramos después Tenemos que ir a esa torre de radio ¡Puesad! ¿Has escuchado eso? Sí, parece que Jin no ha venido ¡Venga! 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 ¿Qué es esto? ¡Venga! 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 ¡No! ¡No! Vamos, vale. Ahí viene el gran líder de ellos. Uff, qué suerte he tenido ahí. ¡Quita, coño, ahora tú! ¡Quita, coño, ahora tú! ¡Lancha! ¡Supresen! ¡Coming! ¡Supresen, lancha! ¡Supresen! ¡Supresen! ¡Lancha! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lancha! 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 Un embarno, gracias, voy a coger esto. Eh, perdón, un embarno, un enforcer. Así que no hay nada por aquí, vamos a darle caña, venga, por... Oh. Ah, por arriba. Vale. Claro, si he visto las caras antes. Uh, moquitos. Moquito, moquito. Mira aquí. Qué bonitos son los moquitos, eh. Y pa' bajo. Aquí no hay nada. Uh, me han acercado, se ha tope. Aquí no hay nada, pues habrá que salir fuera, digo yo, ¿no? Vale, aquí abajo tenemos munición. Y nada más. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Venga esto! ¡Que coño! ¡Eso sí tiene que poder hacer! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Suprase! ¡Los chicos, tenemos que ir a la zona! ¡Lleguen! ¡Para un poco de cuidado! ¡Déjame el boost! ¡Déjame el boost ahora por el sol o que? ¡Déjame! ¡Venga, yo te amo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Joder, tío! ¡Penso con irte! ¡No quiero esto! ¡El puto arma esta! ¡Venga tú! ¡Gracias! Vamos, coño, moríos ya Joder Vale, esta es fuera Vamos a ver, esta aquí queda Quedan dos de estas No, no es un buen momento por ahí Suppressor Launcher No están, joder No los veo Vamos, muérete Muérete ya, coño Vale, uno A ver, no sé dónde vienen los otros Launcher Just what I need ¿Dónde no quedan locos normales? Solo estos No lo veo, tío Toma, en toda la cara Joder, no falla una El puto cabrón ese Vamos, muérete Ahí estamos Todos muertos Ok, estamos claros Vamos a entrar dentro de la fábrica Antes de que más aparezca Creo que vamos a hacer así Ahí me llevo el dropshot Y creo que aquí dentro había munición Así que vamos a buscarlo en un momento Y aparte Por si hay algún coleccionable No me he fijado No creo que haya ninguno Pero No, aquí no hay munición ya What? No está Ah, la ha cogido ya, claro Oh, aquí hay algo Granadas Gracias Granadas siempre vienen bien Vamos allá Aquí Está abierto Pero no puedo entrar No, no puedo entrar Aquí tampoco Pues nada Vamos allá Aquí no hay nada Hammerbust Aquí tenemos un pasillo vacío Y ahí supongo que hay otro Lo revisamos A ver No, hay nada por aquí Perfecto Vamos para adelante Venga Vamos a darle caña Antes con el lancero Lo he equivocado Lo estoy acostumbrado Pero bueno Venga Abre, abre Vale A ver Aquí hay un vehículo raro Bueno, mira eso Un viejo centaur En nuestra fábrica Que bueno Oh, ¿verdad? Vivo que viajar en estas hielas, ¿eh? No eran tan malas Un poco Un poco Un poco Y se rompió Todo el tiempo Mmm Eso suena como que Estaban bastante malas Ja, sí, quizás Pero se han hecho el trabajo Vamos a dar una vuelta por aquí Primero Que ahí veo cosas brillando Ah, no he tirado ahora No, no, no Me interesa ahora mismo A ver aquí Puerta cerrada Ah, mira la mano Que bueno Es que quiero brillar Ah, coleccionable Cha, cha, cha Orden de detención De operaciones Empezamos a tomar cargo Vamos allá Venga ¿Qué más? No creo que haya nada por aquí Así que seguimos por aquí ¿Podemos ir para arriba o para abajo? Tenemos que ir para arriba Pues vamos por abajo primero Siempre hay que ver lo que hay A ver, este es el otro pasillo Sí, sí, ya me he enterado He visto la estrellita Que no la ves tú Pero yo sí Ok, hay munición Así que vamos a poner munición 19 balas Pero bueno Va para arriba Venga Ah, bueno ahora que lo pienso Aquí no hay armas colgando No, no me he fijado ahora Ya lo revisaré Vamos Safety first Se requiere cascos Equipamiento protectivo Ser alerta Y prevenir accidentes Vale Pues a eso vamos A prevenir accidentes Mira, ya empezamos ¿En serio? Malditos No te acerques No te acerques No te acerques Mota Tu puta Vale, no menos Otro menos Otro menos Es que no lo veo a ese Y volkines más camino Muerto Más Muerto ¡Ah, mierda! ¡Un otro Scion! ¿Qué? ¿Dónde? Joder Joder Esa hija de bichos ¿Eh? Mira esas Joder No, Dios ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mierda! ¡Venga ya! Me he gastado las cuatro balas, tío, qué asco. Nos cierra, perfecto, vamos. Esperamos, si, gnasher, y aquí, este, perfecto, así me vamos. Más munición por allí, tenemos que ir por allí, vale. No quiero el atitulador, bueno, el arma esa de discos, no me gusta, demasiado por lo menos. No, todo cerrado, es el arma de discos. No me voy a ir por aquí, vamos, venga. Uff, munición, pero estoy a tope. Pues nada, y aquí no hay nada más tampoco, perfecto, pues vamos a seguir. Punto de control, eso me gusta. Apre la puerta. No, no podía ser fácil, ahora vendrán enemigos. Ya los vuelo. La torre de radio debería estar justo en frente, en esta ruta. Sí, y estoy seguro que llegaremos ahí sin una caja. ¡ SMAP! ¡Ah, no! ¡Muy bien, ciéndome a tope! ¡Uh, subiré en una cuesta así! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! ¡Oh, torre, oh! ¡Oh, torre! ¡Ah, mierda, torre! ¡Ah, y ahí está el hiche! ¡Se acuerda! Está destruido. Y ahora como se supone que llegamos ahi, me cago en todo. No, no jodas tio! Yubis! No, tio! Uff, mierda! Me la tomo! No! Venga ya tio! Venga ya tio! Venga ya tio! Joder con la torreta! Madre mia! Venga! Ah, estoy pensando que en este nivel quizá? Si vuelvo para atrás corriendo y me escondo por aqui abajo, pues quizá algo mas. Ah, mierda! Turret! Ah, y ahí está el hit! ¡Get to cover! Venga hubies! Hubies hubies venid! Si me hará entrar por uno de estas puertas. Pero no. Creo que el para ese turret tiene algo contra nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder tío Un buen prank de tirador no estaría mal eh Vamos 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 4 5 5 5 5 6 6 7 ¡Puta torreta, coño! ¡No se muere! ¡Venga ya, tío! ¡Toma ya! ¡Venga, ya segan sin torreta! ¿Dónde quedan los enemigos ahora? ¡Venga! ¡Ahí arriba! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Saca la cabeza! ¡Ah! ¡Falta de Frank! ¡Uso la pistola! ¡Joder! ¡Venga! ¡Viene! ¡Venga, viene! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Toma ya! 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 Y por si acaso, voy a por las granadas del fondo. Porque no sé si me van a dar granadas o no. Y así tengo dos. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 A ver, ¿qué me han dejado por aquí? Una Voltog. Una Hammer Boost. ¡Qué huevo de cosas, por Dios! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Uh! ¡Oh, mierda! Tengo que defender desde arriba ahora. ¡Oleadas desde arriba! Y aquí hay explosivos para ello explotar. ¡Vale, vale! Y aquí hay más explosivos. Y aquí hay munición que no necesito. Vamos a ver. ¡Qué por aquí! ¡Oh! Granadas. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Y más granadas! ¡Pero ya tengo! ¡Vamos a ir al otro lado! ¡Un momento! Aquí no veo nada. Aquí explosivos. Vale. Vale, aquí... ¡Uah! Me van a petar el lano por todos lados aquí. Más granadas. Munición. Mucha munición.